Melvin Valladares vive los días más tristes de su carrera deportiva con Motagua, y no es para menos. El volante motagüense dejó con 10 hombres en el primer choque de las semifinales ante victoria. El jugador ha reconocido su sentimiento de culpabilidad, y a continuación, veamos lo que nos dijo el volante del club deportivo Motagua, Melvin Valladares. Creo que en lo personal, como le digo, consciente que me equivoqué, pero creo que el castigo es excesivo. No, con el árbitro no pasó nada, incluso una vez que me expulsó le di la mano, porque eso es reconocer que uno se equivoca. Y pues el partido creo que se salió de control, creo que ellos vinieron a pegar patadas de entrada, me pegaron en la cara incluso, y nada. Esto no tiene, con esto no me expulso de nada, yo me equivoqué como le digo nuevamente, y hay que asumir las consecuencias de los actos de uno, pero creo que es excesivo. Melvin ha pasado tres días, pero nadie sabe la verdadera versión. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo Miguel? ¿Te incitó o te ofendió? ¿Qué pasó? No, es que independientemente de lo que haya pasado, creo que eso no debió de haber pasado, nunca me tuve que haber desconcentrado. Independientemente de lo que pase dentro del terreno del juego, creo que más que todo fue la impotencia de tanta falta que había, me pegaron en la cara, el árbitro dijo que miró, que me pegaron y igual no pasó nada. Entonces creo que el juego se salió del control de inicio, y eso me arrastró a mí también. Yo estoy muy tranquilo, no soy una persona maleducada, en ningún momento le faltó el respeto al árbitro. Incluso cuando, antes de que pasara lo de mi expulsión, yo le estoy reclamando a él, pero le estoy diciendo que una, dos, tres, cuatro faltas, ¿cuánto nos van a hacer? Pero no le estoy ofendiendo ni nada por el destino. Me equivoqué, y de paso arrastré a todo el grupo con mi error, porque hay muchas cosas en juego, y de verdad que me disculpé con ellos, aunque a veces en estos casos las disculpas sobran cuando hay tantas cosas en juego. Sí, sí, de verdad que no encuentro el motivo, la razón por qué reaccioné así. La verdad que fue un milésimo de segundo, una vez pasada la acción, volví a recapacitar y pues me di cuenta de lo que había hecho. Más que todo ha sido pesar por haberlo dejado con 10, porque me lo llevé de encuentro, pero temor de ir a Seiba yo creo que no, creo que en el plantel hay muy buenos jugadores, y todo el mundo está claro de que se puede ir a ganar. ¡Gracias!